Durante la noche y la madrugada, las autoridades realizaron una megatoma en la zona de rumba de la avenida Primero de Mayo para hacerle frente a los delitos de alto impacto que tienen azotada esta zona. ¿Qué medidas tomaron? Mayra Tenorio. Rafael Televiduentes, muy buenas tardes. Pues fueron suspendidos varios establecimientos comerciales porque tenían bebidas en mal estado. También sustancias ilícitas y funcionaban sin el debido requerimiento de la ley. También se encontraron varias drogas y fueron inmovilizados varios vehículos. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, junto al comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá y el secretario de Seguridad recorrieron la zona de rumba de la avenida Primero de Mayo de forma sorpresiva. Lideraron un fuerte operativo con 80 policías que verificaron la legalidad de los establecimientos, además de desarrollar actividades de registro a personas y verificación de antecedentes. La Policía Metropolitana de Bogotá, dentro de la estrategia Operación Bogotá Camina Segura, viene realizando unas acciones de megatomas, unas acciones que están encaminadas a articular la institucionalidad. Secretaría de Gobierno, Secretaría de Seguridad y Justicia, todas las seccionales que corresponden de Inteligencia Policía Judicial, nuestros componentes de gaula. Son tres los delitos que activan las alertas en la zona, como el hurto a personas, las lesiones personales y el homicidio, por lo que las autoridades conocieron de cerca las necesidades y problemáticas que afectan a la comunidad. Para generar estos espacios, de verificar estos atentos públicos en cuanto a documentación, en cuanto a licor que realmente sea original y no adulterado, en cuanto no hayan menores de edad, igualmente en que no hayan armas de fuego ni armas blancas en los establecimientos públicos, que haya una corresponsabilidad entre la logística del establecimiento, entre la violencia privada y los administradores de los negocios. En el recorrido se encontraron varias armas blancas que fueron incautadas. Estas estrategias, en el marco de la Operación Bogotá Camina Segura, buscan brindar tranquilidad, garantizando el control en una de las zonas de alto riesgo de la localidad de Kennedy. Les cuento que la Policía de Bogotá impidió un envío de marihuana que iba para Leticia. Fue un canino antinarcóticos el que halló 12 kilos de esta droga que estaban camuflados. Los uniformados de la estación continúan desarrollando esos operativos para prevenir el tráfico de este tipo de sustancias. Y es que durante el año 2024 ya se han logrado incautar 450 kilos de marihuana. Escuchemos qué dijo el comandante. Iban camuflados al interior de cuatro cintores que pretendían ser enviados a la ciudad de Leticia. Es allí donde nuestros uniformados evidencian irregularidades en el escáner y deciden inspeccionar hallándole supefaciente. Diariamente, la Policía Nacional dispone toda su capacidad humana y tecnológica mediante dispositivos escáner y nuestros guías caninos que juegan un papel muy importante. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.